Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Tibaire, buenos días, Elías, buenos días al equipo, buenos días a los radioescuchas, y bueno, un gran gusto conversar contigo hoy nuevamente, Tibaire, sobre este tema que tenemos planteado. Gracias. Bueno, Enrique, vamos a comenzar diciéndole a la audiencia qué son los comités paritarios de administración y cómo se produce esta figura dentro de este esquema de propiedad horizontal en los condominios comerciales. Fíjate, es una pregunta interesantísima y un tema muy interesante, porque la gente supone que la ley de propiedad horizontal y los condominios tienen una ley especial que principalmente las regula, las tutela, como es la ley de propiedad horizontal. Pero el propio artículo 1 de la ley de propiedad horizontal establece que la propiedad horizontal, concebida como tal, tiene una ley que es esa, que las tutelas y las regula, dice el artículo 1, y en cuanto no se opongan a ellas o a ellas, el Código Civil, ahí tenemos ya dos leyes, tenemos una ley especial y una ley general, pero es que hay otras leyes también que de alguna manera regulan las conductas y situaciones que suceden, que ocurren en estos urbanismos, en estas comunidades de propiedad horizontal. Por ejemplo, la ley orgánica del trabajo, tú lo sabes, trabajadoras y trabajadoras, tú eres especialista en temas laborales, la ley especial de trabajadoras y trabajadoras residenciales, está la ley para la protección de la fauna doméstica, libre y en cautiverio, que tiene que ver todo con la tenencia de mascotas, y así vamos aguas abajo. Entonces hay una ley que tiene que ver con el arrendamiento inmobiliario de uso comercial, es decir, el arrendamiento de locales comerciales, pero que se relaciona en un artículo especial con la ley de propiedad horizontal, porque establece este artículo, el artículo 35 de la ley de regulación de arrendamiento de inmuebles de uso comercial, o para que la gente lo entienda mejor, el artículo 35 de la ley de arrendamiento de locales comerciales, establece la conformación en este tipo de inmuebles, es decir, que son de condominios, adquieren un documento de condominios, son de propiedad horizontal, pero que no son residenciales, que son comerciales, vale decir, centros comerciales. Vamos a enfocarnos en ese tipo de inmuebles, y ojo, no solamente que estén concebidos en propiedad horizontal, cualquier centro comercial, yo puedo construir, por ejemplo, un centro comercial y no destinarlo a condominios, y lo alquilo todo, soy dueño de todo el centro comercial, también en ese tipo de inmuebles allí, entonces, esta ley de arrendamiento de locales permite, y no solo permite, digo que exige, la conformación de un comité paritario, para la administración o para la administración de condominios, ¿qué significa esto? Comité es un grupo, un grupo, un grupo paritario, ¿qué significa? Es un grupo que dice la ley, palabras más, palabras menos, un grupo que está conformado en partes iguales, por eso se dice paritario, ese es el significado jurídico, o el significado etimológico, lo que significa esa palabra, entre número de propietarios y número de inquilinos o arrendatarios, es decir, la ley no te dice desde cuánto puedes, cuál es el número de personas que van a conformar ese comité, 50-50, 50-50, siempre un 50% que representen a los propietarios o al propietario, y un 50% a los arrendatarios, pero si se supone que es paritario, es de dos en adelante, es decir, un propietario o una persona que represente a los propietarios, y una persona que represente a los arrendatarios, en teoría, y de acuerdo con el significado de lo que dice este artículo 35, estaría conformado el comité. Entonces, ese comité es un comité que está destinado a coordinar, y ese es el verbo, coordinar actividades de la administración del lugar de ese centro comercial donde vaya a operar. Y estas personas que van a conformar este comité van a ser seleccionados respectivamente por los propietarios y por los arrendatarios. Luego podremos explicar cómo se hace esta selección, pero en principio eso es así. Establece la ley que, repito, es para coordinar actividades de administración, pero tiene una facultad especial muy importante, y es la de elaborar algún tipo de reglamentación, y inclusive de imponer sanciones ante el incumplimiento de los reglamentos que pudiera acordar el comité, siempre de mutuo acuerdo, no hay nadie puede imponer nada. Fíjate que es un comité paritario, par, no hay impar, porque si somos tres y dos se inclinan hacia una posición, el que dice que no, que queda en solitario, siempre pierde. Si hay positivo o negativo a la decisión, aquí no, aquí o se ponen acuerdo o no deciden, porque dice la ley de común acuerdo, deben decidir y adoptar este tipo de medidas, como es, por ejemplo, la reglamentación. ¿Qué se traduce esa reglamentación? Por ejemplo, el horario de abrir los locales, el horario de cerrarlos, de pronto algún tipo de cómo deben tener las vitrinas los locales, o cuál debe ser la manera en que estos locales tengan esa exposición de sus productos y servicios al público, etc. Pero lo importante es la imposición de sanciones, porque las sanciones pueden ser pecuniarias. Esta ley es una ley que no dice cualquier tipo de sanciones, ni excluye que sean sanciones pecuniarias, es decir, sanciones económicas. Las sanciones económicas son multas, y las multas son de reserva legal. ¿Qué significa que son de reserva legal? Que tiene que haber una ley que las permita. Esta ley las permita. Entonces, pudiera decirse que el comité paritario puede decir, vamos a abrir a partir de las nueve de la mañana hasta las siete de la noche, por decir un ejemplo, de lunes a domingo, y quien no cumpla con ese horario será solucionado, por ejemplo, con tantos petros, por decirte un ejemplo, o tantos dólares, o tantos bolívares. Puede establecerse, claro que hay que garantizar siempre luego el debido proceso, el derecho a la defensa de la persona que se le imponga la multa, eso es otro tema. Pero es muy interesante este tipo de agrupación, porque yo creo que en estos centros comerciales, que existe, por ejemplo, casos Zambil, y tantos otros, donde existen tantos arrendatarios, yo creo que esto no perjudica, sino que más bien suma. Ahora, esto no significa que el comité paritario de administración de condominios tenga injerencia en la conformación de la junta de condominios, porque es una ley de arrendamiento, fíjate, que permite esa organización, pero hay una ley especial de propiedad horizontal que tiene su propia manera de organizarse, y ahí estos inquilinos no pueden formar parte de la junta de condominios, no le pueden decir o girar instrucciones a la junta de condominios, no pueden involucrarse en la administración de lo que tenga que ver en una parte de propiedad horizontal con el centro comercial, pero sí pueden aportar, sí pueden complementar esa administración y coordinar. El verbo coordinar es un verbo muy bonito, Tibaire. Coordinar significa unir en armonía, coordinar significa llevar a cabo en común un objetivo. Así que no debemos darle la espalda a esta posibilidad que yo creo que la ley es una ley que no tiene que ver con la ley de propiedad horizontal, pero que sí la relaciona cuando se trata de inmuebles alquilados. Y otra cosa, con esto finalizo esta primera parte de mi intervención, los comités paritarios de administración de condominios solo se dan para los locales, es decir, tú puedes tener un centro comercial, que hay muchos, la mayoría de los centros comerciales tienen una parte de locales, primordialmente de locales comerciales, pero a veces también tienen oficinas. Pues en puridad de derecho, y como se trata de una ley de arrendamiento de locales, no es la ley de arrendamiento de oficinas o de depósitos o de viviendas, pues esta ley solamente permite que el comité paritario esté conformado por personas que sean arrendatarios de locales comerciales. Esto no significa que las reglamentaciones que pueda hacer este comité no pueda incluir, abarcar actuaciones que tengan que ver con oficinas en el sector de oficinas. Entonces, en principio, estas son mis primeras intervenciones para que la gente entienda lo que es un comité paritario de administración de condominios. Adelante, Divaire. Mira, Enrique, claro, estoy entendiendo el marco legal, ¿no? Ya sabemos que solamente puede ser dado o es una figura que viene dada en el decreto con rango, fuerza y valor de la ley de regulación de arrendamientos inmobiliarios para oficinas. Y me parece que es muy breve, muy escaso. Es un poco lo que dice la ley, ¿no? Lo que estoy entendiendo es que después de la creación de un comité, habría que hacer un reglamento. Reglamentar cómo funciona cuando se constituye. ¿Algunas normas sobre la elegibilidad? O sea, pueden, por ejemplo, los inquilinos morosos formar parte de ese comité. ¿Cuál sería la relación entre el inquilino y el propietario del local? Hay una cantidad de cosas que siento que están sueltas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es necesaria la reglamentación inmediata de ese comité, el funcionamiento de ese comité? Sí, claro, pero no podemos olvidarnos que aun cuando sea tan parco, tan corto, tan chocuto, el contenido de ese artículo es muy claro. Dice que ese comité se conforma, primero, para aquellos inmuebles que ya acabamos de señalar, tengan varios locales que lo conformen, sea o no en propiedad horizontal, principalmente porque son los centros comerciales. Luego tenemos que decir que es para coordinar actividades de la administración del condominio. Allí, por supuesto, eso requiere de una especificidad, de un detalle. Para eso tú conformas, entonces, una vez que conformes el comité, tú puedes decir cómo lo vas a conformar. Por ejemplo, en una asamblea de propietarios, tú puedes convocar a una asamblea de propietarios para la conformación del comité, donde tú le permitas a estos arrendatarios, que previamente deben haberse organizado, llevar sus postulaciones o llevar las selecciones de las personas que van a conformar el comité. Y que se le permita, entonces, en esa asamblea, puede decirse, o luego de su seno, directamente desde la conformación del comité, la elaboración del reglamento, porque lo dice el mismo artículo. ¿Para qué? Ellos, ¿para qué están específicamente facultados? Para crear normas y reglamentos relacionados con el condominio. Bueno, esa reglamentación incluye su propia conformación, su propia manera de gestionarse, de administrarse. Y luego, fíjate que con esto, insisto, termina el artículo para... lo faculta para la aplicación de sanciones, por el incumplimiento de esas medidas que acuerden. Una vez que ha sido conformado el comité, ya tiene unas facultades, repito, no podemos confundir estas facultades con la injerencia. Tiene que haber una... Coordinar es, insisto, busquen el significado de la palabra coordinar. No significa imponer, no significa dictar, no significa obligar. Y debe hacerse siempre, para eso es paritario, de común acuerdo, cualquier decisión. Eso garantiza que la decisión que vaya a tomarse sea una decisión armónica y una decisión en beneficio del propio centro comercial, porque el propietario siempre va a tener allí sus intereses. Y si el propietario dice que no, la decisión no es válida desde el punto de vista legal, aunque se haya conformado el comité, será entonces allí un comité de cartón, por decirlo de alguna manera, pero no tendrá nunca posibilidad de aplicar una medida si los arrendatarios quieren imponerse. Porque debe ser de común acuerdo, lo dice exactamente así la ley, y de manera inteligente el legislador la conforma de manera paritaria, es decir, de par, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Así que sí, con esto culmino, está también esta respuesta, esta reglamentación incluye, y principalmente, por supuesto, desde el punto de vista gerencial, cómo van a estar conformados, de qué manera van a actuar internamente. Adelante, Diva Aire. Ok, fíjate, estamos claros, esto no puede ser, los inquilinos no pueden reunirse de forma individual y decir, aquí está el comité, y nosotros somos solamente inquilinos sin incluir propietarios, eso lo tengo muy claro. Ahora fíjate una cosa, si eso se hace en contravención a la ley, que hay una conformación de un comité, que no sé cuáles son las regulaciones que debe tener, si hay que notariar ese documento, deben tener un libro, no lo dice, ¿no? Me gustaría compartir contigo esa opinión. ¿Cuáles serían las acciones que puede tener un junta del condominio? No lo dice, pero, aun cuando no lo diga, pudiera decirse dentro de la reglamentación, y como está de alguna manera, tiene que ver con la administración del condominio, pudiera decirse que todos los, por ejemplo, yo he elaborado reglamentos al respecto, no muchos, pero he elaborado tres reglamentos, y en estos reglamentos yo coloco que las reuniones del comité se lleven a cabo conjuntamente, por ejemplo, o en el lugar donde se lleven a cabo las reuniones de junta del condominio, y que sus decisiones sean plasmadas en el libro de junta del condominio. Esto no desvirtúa para nada la ley de propiedad horizontal, porque es una ley especial también que dice, bueno, si estás en propiedad horizontal, tienes una manera de administrarte, una manera de dirigirte, de conducirte. Las decisiones de junta del condominio, la junta del condominio tiene unas facultades también y debe haber una coordinación. Yo siempre recomiendo que el comité paritario por parte de los propietarios tenga un representante y que ese representante pudiera ser de la junta del condominio o una persona que tenga continua comunicación con los miembros de la junta del condominio. Esas decisiones también podrían entonces estar supervisadas directamente por la junta del condominio. Eso en el caso de que estemos hablando de un centro comercial concebido en condominio. Cuando no es así, bueno, mira, tan sencillo como que pudieras tú hacer un libro, hacer, no, la ley no exige que tú, ni le pide el notario que tú puedas notariar a usted, es decir, autenticar o pegarle sellos, estamparle sellos como haces con los libros de actas de asamblea y de junta del condominio, pero ustedes pueden, se puede abrir un libro donde se firme y que se deje constancia de que ese es el libro de actas del comité paritario y siempre que se firme y se selle los documentos privados tienen plena validez entre las partes. Este documento, ese libro, ese cuaderno podrá ser exhibido en un tribunal para el cumplimiento si se llegase a un incumplimiento en caso de que, pero insisto, es muy difícil que tenga, que se tome una decisión que no sea de común acuerdo, que vaya a traer un inconveniente para el centro comercial que sea, sea que sea concebido en propiedad horizontal o no, porque es de común acuerdo. Entonces, bueno, si a tú lo pediste allí, fue una cosa de algo de común acuerdo tanto el propietario como el arrendatario, se supone que eso tiene que llevarse a cabo. Ahora, eso tiene efectos jurídicos, eso es un contrato, en definitiva, se termina siendo un acuerdo. Entonces, si no se cumple, puede exigirse inclusive judicialmente aunque no esté autenticado el libro, no haya sido sellado. ¿Por qué? Porque es un documento privado y los contratos son entre las partes. La ley no distingue que los contratos públicos son entre las partes, ¿no? Los contratos son un principio, un aforismo universal. Yo suscribo contigo los que vayamos a suscribir que tenga un efecto jurídico yo lo hago en una servilleta, tú y yo lo hacemos en una servilleta, tomándonos un café y eso vale. Que sea una, desde el punto de vista de la demostración, de la, no se vea bonito, no tenga la, pero eso vale. Mira, yo suscribí aquí con una servilleta de que íbamos a hacer tal o cual cosa y lo firmó Tivaire y lo firmó Enrique mientras nos tomábamos un café en tal sitio. Bueno, eso es un contrato privado y más si tiene entonces eso en un cuaderno, en un libro, así que eso no nos debe preocupar. En todo caso, lo que debemos enfocarnos para que la gente entienda mejor que estos comités no son perjudiciales para que los propietarios ni tampoco son una imposición por parte de los inquilinos. Ahora, lo que tú dijiste es muy interesante. Entonces, si los inquilinos o los arrendatarios, si no se cumplen los requisitos que están establecidos allí de manera muy escueta, insisto, es cierto lo que tú dices en ese artículo de la ley de arrendamiento de usos comerciales, de locales comerciales, ¿pueden entonces unos arrendatarios agruparse y decir que son un comité? No, bueno, ustedes serán un comité, pero no son el comité paritario de administración de condominios que está establecido en la ley de arrendamiento de locales comerciales. Será un comité y eso no es vinculante para el centro comercial a menos que el propietario esté violando alguna ley, en cuyo caso la organización siempre es positiva. Pero ya no se trata de eso, que es el comité que está imponiendo nada, sino que un grupo de arrendatarios ante una violación legal por parte del propietario del centro comercial se reúnen y deciden, mira, esto no es así, no es legal, nosotros exigimos que esto sea legal. Pero eso no tiene nada que ver con el comité paritario de administración de condominios que va a ir adelante. Mira, Enrique, fíjate que me parece tan interesante este tema, porque a lo mejor en una de las, a lo mejor no, en una próxima modificación de la ley de apropiado horizontal, esto tiene que ser incluido, indudablemente, y ser elaborado de una forma más, más compleja, ¿no? Y de verdad que digo que en gran parte de los centros comerciales quienes hacen vida son los inquilinos, más no, casi siempre los propietarios, y son a quienes les conviene vender, que el centro comercial esté bonito, que tenga, que haya obligatoriedad de que todos puedan abrir sus tiendas, tú sabes, una cantidad de cosas que están en el día a día, ¿no? Entonces, lo ideal, lo sano, para mantener ese equilibrio es convocar una asamblea de copropietarios donde uno de sus puntos sea la constitución del comité paritario de administración e invitar a un grupo de inquilinos que puedan tener interés de conformarlo, ¿no? Y entonces, en ese acto consensuado que tiene toda la validez porque se va a estampar en el libro de acuerdos, le da nacimiento jurídico a ese comité dándole algunas funciones y diciendo que van a hacer una reglamentación y que esa reglamentación va a ser inscrita en el libro de junta de condominio. O sea, me parece que eso le puede dar más forma, más vida, más legalidad a ese... Mientras ellos hacen como tú dices, bien, si te son los reglamentos, se van también. Yo sugiero, la conformación debería de hacerse porque es algo que tiene que ver si es un propio propiedad horizontal, por supuesto. Debe hacerse en el libro de acuerdos de asamblea, de actas de asamblea, porque la asamblea es entonces la que abre la compuerta, que no es necesariamente así, pero la que dirige, la que organiza la conformación inicial de ese comité. Y si no hay propiedad horizontal, igual, pues se hace a través de medios tradicionales, se puede convocar por correo, se coloca allí, se habla, se reúne, se organiza y se reúne en el día que lo acuerden y se firma, se compra un pequeño cuaderno de estos estampados de buena constitución, de buena conformación y se constituye el comité. Y como bien lo dices tú, ojalá que en la ley que teniéramos, en la nueva ley de condominios, debe detallarse, debe complementarse, debe decirse este tipo de organizaciones y otras cosas que no lo establece nuestra ley de propiedad horizontal, bueno, porque tiene sesenta y pico de años y que cuántas cosas no han sucedido en este tiempo, pero que, insisto, este pequeño artículo da la posibilidad, otorga la posibilidad de la conformación de este tipo de agrupaciones que yo no lo veo perjudicial, lo veo beneficioso. Mira, Enrique, en este momento nos está mandando un mensaje una persona que nos está escuchando y nos hace una pregunta, dice, doctor Enrique, ¿qué pasa cuando la Junta Paritaria, en el momento del comité, pretende sabotear el trabajo de la Junta de Condominios y de la Administración y establece una suerte de Administración paralela, recogiendo dinero para los intereses de este comité? Es que, si vamos a la manera de cómo se conforma el comité, o estamos de acuerdo o no podemos hacer nada, entonces, ese comité, por eso yo digo que por parte de los propietarios tiene que haber allí un cordón umbilical con la Administración del condominio, es decir, directamente con lo que es la propiedad horizontal. Bueno, si ese comité está conformado, por ejemplo, por cuatro personas, dos propietarios y dos arrendatarios, y de esos dos propietarios, al menos uno es de la Junta de Condominios, va a ser bien difícil que esas personas, que esas personas puedan llevar a cabo este tipo de medidas, así, aladas por los cabellos, porque si no están de acuerdo, no pueden tomarlas, primero, y segundo, porque a no ser que el miembro de Junta de Condominios sea una persona que no sea razonable, que no tenga la mente coherente con sus funciones, no va a tomar decisiones que vayan en contra de sus propios intereses o de lo que se haya dicho o en contra de lo que no se haya acordado previamente por una Junta de Condominios o por una comunidad de propietarios. Insisto, por eso, eso que plantea el señor o la señora es imposible, y si se plantea, no tiene eficacia y no puede darse, o sea, es como que yo diga que yo en el Centro Comercial Buenaventura de Guatíra voy a tomar una media, pero es que tú no eres propietario, y es que tú no eres miembro de Junta de Condominios, de dónde salgas tú que tú puedes comprar una mata y sembrarla ahí en el área común, no puedo, bueno, igual esta gente aunque sean arrendatarios y se agrupen, no lo pueden hacer porque esas decisiones no podrían llevarse a cabo si no se coman a acuerdo, y en teoría la parte de los propietarios siempre van a velar por los intereses de los propietarios, es que además no está dentro de las facultades de este comité llevar a cabo ese tipo de decisiones impuestas, coordinar ese verbo es claro el legislador cuando utiliza un verbo no lo hace a la bolea, no lo hace así porque qué bonito me gustó esta palabra, no, coordinar es llevar a cabo de manera armónica un objetivo común, no se puede imponer y mucho más, entonces termina el mismo legislador de brindar la posibilidad de que todo salga bien cuando dice que debe ser de común acuerdo y además no habla como en las juntas de condominios, fíjate que la ley de propiedad de la junta de condominios precisamente para que las cosas fluyan siempre habla de que la junta de condominios deberá estar integrada por lo menos por tres copropietarios y tres suplentes, o sea, tres copropietarios principales, tres miembros principales y tres suplentes y en todos los documentos de condominios los miembros de la junta de condominios siempre son tres, cinco, siete, nueve, son impares para que haya la posibilidad de que se imponga desde el punto de vista democrático siempre una voluntad, una medida, aquí no, aquí es paritario, aquí son dos y dos, uno y uno, tres y tres, cuatro y cuatro y dice el común acuerdo o se pone de acuerdo o no hay decisión, número uno y número dos, si la mitad es de los propietarios no van a ir en contra de sus propios intereses y tercero, tiene que haber una coordinación, tiene que haber una armonización con la junta de condominios, tú no puedes tomar medidas, no podrías hacerlo, aún inclusive que los propietarios se volvieran o coger que conformen el comité y tomar una medida que vaya en contra o a espaldas de la junta de condominio o de la comunidad de propietarios, no puede darse, sería impugnable siempre, ¿ok? Tengo a entender que en una comunidad o en un centro comercial donde existe la inquietud por parte de un grupo de inquilinos de querer conformar un comité, entonces la junta de condominio o la administración no pueden negarse, deben integrarlo y aquí impera la conversación y llegar a acuerdos porque indudablemente cualquier actividad que beneficie al centro comercial debe ser bienvenida por esa administración, entonces tiene que haber una conversación porque hay una necesidad, hay alguien que está diciendo oye, queremos establecer esta organización que va a ser en beneficio de todos. Aquí lo que interesa es conversar y llegar a acuerdos porque si no hay acuerdos no hay forma de que pueda existir una, 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 bueno, un organismo, un organismo, un ente como este que prevé la ley. De verdad que bien completo lo que conversamos, bien interesante, una gran oportunidad profesional, Enrique, para desarrollar reglamentos y organizar este tipo de, de verlo, de consenso dentro del área comercial, de verdad que te agradezco mucho y ojalá la persona que nos escribió nos llamó pues le ha respondido y le agradecemos también por la audiencia porque eso es bien importante que estén atentos a los programas que se hacen por acá. Como siempre, Enrique, agradecida por tu generosidad y por tu conocimiento. A ti quería culminar con esto, si un centro comercial tiene un grupo de arrendatarios que tienen pedimentos que hacer y de pronto ya está un poco de ambiente conflictivo. Yo más bien le recomiendo al propietario, al administrador, al dueño de ese centro comercial que haga el comité porque el comité es una manera de armonizar, de bajarle la temperatura a esas posibilidades de peticiones a lo mejor quizás que no sean las más adecuadas o las más legales por parte del grupo de arrendatarios. Así que el comité no es perjudicial. Y bueno, finalmente te agradezco como siempre la oportunidad de haberme invitado. Un placer hablar contigo también como siempre y vos sabes que es así. Y saludos a Adelie y a la audiencia. Gracias. Diva Irene. Sabes que lo legal es lo que vale. Nos hablamos Enrique. Gracias. Chao.